Hola, somos la oreja de Van Gogh y queríamos mandar un saludo enorme a todos nuestros amigos de Orange y de Rhythmic.com. Un besito. La verdad que para nosotros no es volver a empezar, para nosotros es un punto y seguido y la verdad que sí es verdad que hemos recuperado, hemos recordado por qué hacíamos canciones, por qué hace 12 años nos juntamos en el local de ensayo para escribir canciones sin saber que un día se iban a escuchar tanto, pero la verdad que nosotros seguimos adelante y la verdad que estamos, bueno, pues gracias a Leire con energías renovadas y con muchos años menos, que nos hemos quitado de encima. Como ha dicho Pablo, pues recuperar esas sensaciones que teníamos en los primeros discos, que pues de hacer canciones por el puro placer de hacerlas, de no saber muy bien si las canciones se van a acabar en un disco, eso yo creo que la verdad le ha dado un toque muy especial al disco. Desde fuera los medios incluso nos han dicho que musicalmente también recuerda a esos primeros discos. Una magnolia, ¿qué te parece? Pues porque tiene cinco pétalos, que es una película muy famosa y muy buena, se llama Magnolia y cuenta cinco historias y creo que es porque tiene cinco pétalos. La verdad es que pensábamos que todo iba a ser como mucho más de a poquito, ¿no? No creíamos que, bueno, pues que íbamos a tener, íbamos a haber tenido este año, ¿no? Y la verdad es que estamos encantados. Ha sido, para mí ha sido muy gratificante, ¿no? Llegar, pues eso, intentando entrar por la puerta pequeña y a ver qué pasaba y de repente encontrar que el recibimiento era absoluto, tanto aquí como en América. Y, hombre, pues siempre es halagador, ¿no? Pues una vez más las protagonistas de la gira van a ser las canciones, nosotros cinco en el escenario defendiéndolas y con toda ilusión del mundo, ¿no? Bueno, tocaremos canciones del último disco, por supuesto, y también, por supuesto, las de discos anteriores, eso sí, renovadas un poco. Nos ponen bastante más nerviosos, ¿no? Yo creo que las salas pequeñas o las salas más recogidas, pues de verdad, yo creo que suponen como un reto mayor, ¿no? No sé, al menos para nosotros, quizás mal acostumbrados muchas veces a grandes multitudes donde es como que el público, pues casi te lleva y, bueno, es como que añade toda la magia, ¿no? Aquí esto es pura música y esto es aquí, todo, todo, todo está en tus manos, ¿no? Hay una catarsis colectiva que te lleve, no sé, que te haga todo más fácil. Vamos, ahora mismo no creo que fuera el momento, pero sí, 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 más adelante, ¿por qué no? Tomó una decisión muy complicada y la verdad que, bueno, que lo ha resuelto de maravilla con un discazo y vendiendo aquí en América mucho, ¿no? La verdad que estamos muy contentos de que le vaya tan bien y le deseamos lo mejor, siempre ha sido así y la verdad que estamos orgullosos de ella, la verdad. Nosotros no nos sentimos así, al menos, y aunque a veces pues surge alguien y nos dice, joder, mira, pues esta canción se parece a lo que hacéis vosotros, esta no sé qué, puede ser, pero para nosotros el sonido de orejas surge de ir al local y hacer lo que nos gusta, basándonos en la amistad, no sé si eso se puede reproducir, como si fuera un experimento científico, si es así, pues quizás sí. El grupo es lo que es gracias a las canciones que siempre hemos puesto por delante de nosotros y la verdad que es lo más importante.